Miren la posición de las manos, hacia donde estás, está alineado hacia el hombro, un poquito debajo del hombro, pero no arriba del hombro, nunca por encima del hombro. Miren por ejemplo aquí, como voy a ejecutar este ejercicio. Voy a hacer una variante al momento de hacer el agarre para poder hacer el empuje, el arranque en realidad. Y ustedes puedan ver como ejecuto la técnica de este ejercicio. La biomecánica de la máquina me da para hacer con un agarre prono, así. Pero muchas máquinas biomecánicamente no están tan bien. Esta es una de ellas, ya que a veces el recorrido de la máquina va muy atrás, entonces vamos a terminar forzando mucho el hombro y todo el manguito rotador. Y a la larga traer una lesión. Bueno, entonces para que busques un ángulo que se acople a este recorrido de la máquina, porque esta máquina es muy buena si sabes cómo ejecutarla. Miren por ejemplo la variante que le voy a dar. En vez de hacer el agarre que es acá, que es prono, así como se ve acá, voy a usar un agarre neutro. En este caso, acá tiene como un pequeño agarre también, otras no tiene. Entonces igual voy a hacer un agarre neutro, que las manos vayan más o menos alineados hacia el hombro, como si fuese una apertura con mancuernos. No, miren, ve, entonces me posiciono, trato de que mi cuerpo esté totalmente pegado al tapiz. Miren la posición de las manos, hacia dónde está. Está alineado hacia el hombro, un poquito debajo del hombro, pero no arriba del hombro, nunca por encima del hombro. Ya, entonces al momento de hacer las aperturas, miren cómo mantengo el codo, hay una flexión de codo, ahí. Entonces cuando abro, trato de no hacer esto, ahí siento que estoy loco, sino ahí, como si estaría abrazando un oso. Entonces esa es la fase excéntrica. Cuando acorto los tejidos, ahí, la fase concéntrica, miren cómo hago acá, el puño, ve. Ahí boto el aire, en la fase concéntrica, ahí, ahí, siempre pegado al tapiz, mi espalda pegada al tapiz, ahí, ahí, miren el pecho, ahí. Cuando las personas hacen esta máquina, sobre todo las chicas, miren, vamos a bajar el peso, ahí. Sobre todo las chicas o la gente que recién comienza, termina haciendo esta separación. Miren, por ejemplo, la separación de la cadera, ven, de la espalda baja de la máquina y hacen esto. Trata de pegarte lo más que puedas al tapiz, ya. Y si vas a usar este agarre, entonces abres ahí nada más, no ahí, ahí. Y si puedes manejar este agarre, mejor, mucho mejor. Ahí, ven, ahí. Y cuando vas a dejar la máquina, dejas uno por uno. No dejes las dos. Voy a seguir forzando el manguito rotador. Y lo que queremos aquí es enfocarnos en el trabajo del pectoral, no enfocarnos en el trabajo del hombro. Si bien es cierto, involucras el hombro, que es un músculo que ayuda para este movimiento, tanto como el tríceps también, para poder llevar a cabo este ejercicio. Bien, si tienen alguna duda sobre esta máquina y si tienes esta máquina en tu gimnasio, deja tus comentarios aquí abajo de este video. Quiero saber tus dudas. Les mando un abrazo fierrero desde Titanes Gym del Callao. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.